Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a quien nos sigue por Irradia Noticias. Me quedo con esta última frase del comentario a tiempo de don Teodoro de Entería Arroyo, el poder corrompe, me quedo Teodoro. He estado escuchando con atención los comentarios que hiciste, el comentario de Fabio Fuentes, del magistrado también Hurtado, y fíjate que ya en una ocasión lo platiqué, pero hoy vuelve el tema a colación porque en el pasado proceso para elección de consejeros electorales en Morelos, que donde salió triunfadora Mireia Galli, hoy presidente del INPEPAC, me di a la tarea de participar activamente Teodoro presentando todos los documentos sabidos y por haber que piden, porque el INE la verdad es muy estricto en ese sentido, independientemente de los exámenes, en fin, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces comenté que había que cambiar, pues, los requisitos para las famosas cartas de residencia, porque, ah, qué trabajo me costó a mí conseguir una carta de residencia a Teodoro de Cundavaca. Mis argumentos en el ayuntamiento no valían, porque bueno, pues tan solo el café de la siete, Teodoro empezó en el ochenta y siete, en mi estancia aquí en Morelos, desafortunadamente yo no hice ningún estudio en Morelos, salvo en el Instituto Regional de Bellas Artes, pero lo que es el de educación formal, primaria, preprimaria, preparatoria, en fin, no la hice aquí en Morelos, en Cuernavaca. Entonces, escolarmente me es difícil comprobar mi estancia en Morelos. Laboralmente, pues, lógicamente que sí. Y bueno, pues, tuvieron a bien en el ayuntamiento, yo quería de cinco años de de residencia en Cuernavaca, pero bueno, el ayuntamiento en aquel entonces me pudo ofrecer seis, y eso, pues, me lo dijeron que casi casi estaba yo de panzazo. Y ahí es en donde te preguntas cómo le hacen muchas personas, y tú comentabas lo de Cuauhtémoc Blanco cuando fue candidato a la presidencia, en aquel entonces, yo le hice la pregunta al secretario del ayuntamiento, que era licenciado Enrique Paredes Otelo, era el secretario del ayuntamiento, un día le hice una pregunta, le dije, oye, toca ¿Cómo es que se pudo dar esa residencia? Me dijo, bueno, es que presentaron los documentos necesarios. Y yo sí, pero pues todo el mundo sabíamos, incluyendo tú, pues que él no vivía aquí. Dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Se presentaron los documentos necesarios. Y es que, pues, hablando de la corrupción, Teodoro, desde que alguien da un contrato de arrendamiento falso, desde que alguien da alguna declaración falsa, pues en ese momento se está cometiendo un delito como el que bien nos explicaba el magistrado Hurtado. Hay que recordar que ya hay delitos electorales, pero a veces, y no a veces, sino muchas veces, tienes que hacer, o alguien tiene que hacer una denuncia para que, pues realmente la justicia se puede echar a mandar. Así que, bueno, en estos días vamos a tener que ver también quienes realmente pretenden conseguir o tener una pues una constancia de residencia de acuerdo al cargo que quieran ocupar, pero bueno, ni hablar. En este mundo nos tocó vivir, mi querido Teodoro. Me despido de ustedes para que no nos gane el tiempo, pero nos escuchamos ya, ya de mañana viernes. Pásenla bien. ¡Gracias!